¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Sí, sé que es un vídeo que no estáis acostumbrados a ver porque os voy a enseñar algo muy importante. Si escucháis algún ladrido o algún lloriqueo de perro, es mi perra que está deseando salir y yo no puedo salir porque estoy grabando este vídeo. Así que, valoradlo y darle like y suscribiros por este maravilloso esfuerzo que estoy haciendo. También os digo que va a estar pasando todo el rato por ahí detrás, como podéis observar. Lo importante de este vídeo es que os voy a enseñar a hacer el mejor stream posible con solo vuestro móvil. Solo necesitáis un móvil, no necesitáis nada, nada más. Yo en este caso voy a utilizar el iPhone 12 y la aplicación que voy a utilizar es para iPhone pero creo que también la hay para iOS y Android. O sea, lo hay para las dos versiones, ¿vale? Pero yo voy a utilizar una aplicación en concreto, aunque voy a dar una alternativa por si no la hay en Android y necesitáis Android para utilizarlo, ¿vale? Pero, os repito, vale con cualquier móvil. Este tutorial vale para cualquier móvil, para hacer un streaming de calidad y muy, muy bueno. Sin gastar mucho dinero, haré más vídeos de ese estilo, pero eso lo hablaremos más adelante. Así que, quedaros para verlo porque os va a encantar. Dicho esto, os voy a enseñar cómo hacer el mejor stream desde el móvil. Os tenéis que descargar una aplicación. La aplicación os la voy a enseñar porque se estará viendo, no ahora en pantalla, pero en breves segundos. Y es que ahora mismo estaréis viendo el móvil, ¿vale? Estaréis viendo mi móvil en pantalla y os voy a enseñar la aplicación. La aplicación se llama Prism Live. Con esta aplicación es con la que vais a poder hacer directos. Se puede hacer directamente desde Twitch o se puede hacer desde una plataforma RTMP, que eso lo explicaremos a continuación. Lo primero que vais a ver es, vamos a darle la vuelta a la cámara, ¿vale? La ponemos en trasera. Y la ventaja que tiene esta aplicación es que puedes intercambiar entre las cámaras que tenga tu móvil. Es decir, si en mi caso tengo 0.5 por 1 y por 2, puedo cambiar entre ellas. Tendríamos el 0.5 por 1 y por 2. Y la podemos cambiar directamente en Live. Tenemos dos opciones de directo, como he dicho antes. Si le damos a retransmitir en directo, como veis, me está saliendo ahora Alex Boken, Travel and Outdoors 720. Esto retransmite directamente hacia Twitch. Es la forma más sencilla y en la que, a mí respecta, la que mejor calidad da. Pero tiene un problema. Y es que si por cualquier casualidad el móvil se apaga, te llaman, tienes que cerrar la aplicación durante un tiempo de más de 30 segundos, el streaming se corta. Y si pierdes los datos, también se corta el stream. Se renueva automáticamente, eso es cierto. Y la verdad es que yo lo estoy streameando así y va de puta madre. Simplemente tendréis algunos fragmentos en el stream que están cortados. Pero os puedo asegurar que es la que mejor calidad da. Pero si queréis tener más alertas, si queréis tener, yo que sé, tenéis cosas ya en el OBS, os voy a enseñar ahora de una forma, en nada, cuestión de un minuto, de cómo hacerlo por otra manera. Pero antes quiero enseñaros un poco la interfaz de la aplicación. Bueno, ¿por qué esta aplicación es tan buena? Pues porque tiene muchísimas funcionalidades. Como veis ahora tengo barras negras, tengo el chat y esto lo puedo editar fácilmente yéndome a la derecha y pues o quitándolo o poniéndolo. Si le doy aquí, pongo el chat, que lo quiero quitar, pues le doy otra vez y lo quito. Puedo poner alerta de stream elements personalizadas con URL, es decir, tiene muchísimas funciones. Puedes poner música, texto y esto solo desde la propia aplicación. O sea, yo digo que es una puta maravilla. Pero yo os tengo que enseñar y os tengo que comentar otra opción por si lo necesitáis. Esa opción es muy poco conocida y muy pocos saben cómo va. Así que os voy a enseñar básicamente lo que es el servidor RTMP. El servidor RTMP es un servidor en el que tú alojas la señal de vídeo para que tú la puedas retransmitir desde el OBS. ¿Cómo se crea esto? Yo en mi caso voy a dejar aquí abajo un link que os lo explica cómo hacerlo, ¿vale? Porque yo he contactado con un programador para que me lo haga. Este programador que se llama Pau, que ya algunos lo conoceréis, es el que me ha programado todo el tema del servidor. Si tenéis algún amigo que programe, probablemente se va a hacer un servidor NGIX, ¿vale? Se llama Nginx. Y en el caso de que no lo tengáis, os dejo abajo un tutorial para que podáis hacerlo por vuestra cuenta. Esto lo que va a hacer es que podáis retransmitir la señal desde el móvil hacia vuestro OBS, ¿vale? Entonces podéis poner vuestras alertas, cambiar de escena, todo lo que necesitéis. Y también os quiero comentar que esto también es muy importante, ya sea si lo hacéis por RTMP o desde la propia aplicación, tenéis que tener accesorios. Los accesorios son muy importantes y tengo una lista de accesorios que necesitáis para hacer este tipo de streaming URL, porque sí, necesitáis accesorios, aunque sea el stream más básico. Lo primero que vais a necesitar es un trípode. Si necesitáis un mini trípode, que en mi caso os voy a dejar aquí abajo, links de Amazon, ¿vale? Eso es link de Amazon. Os dan a los productos mejor valorados para este tipo de stream, que no los he probado todos, pero sí que tengo amigos que los han probado y sí que sé que funcionan de puta madre. Y os puedo decir de primera mano que van a ser los mejores que haya. Así que tenéis aquí abajo el link en la descripción de los productos de Amazon. Como he dicho, el trípode. El trípode que os voy a enseñar es muy sencillo, pero a la vez muy útil. ¿Por qué? Pues porque tiene para alargarlo y ese alargamiento... Y ese alargamiento también tiene para poner trípode y ponerlo en cualquier sitio. Eso te da mucha versatilidad, pero lo que es bueno... Pero lo bueno que tiene ese trípode es que tiene a su lateral una zapata. Una zapata en la que podréis conectar un micro, como el que llevo yo ahora, que es inalámbrico de corbata, o podéis conectar un micro normal y pequeño, como por ejemplo un rode o cualquier tipo de micro que se ancle a la zapata. Ya lo hemos dicho, ¿necesitáis un micro? Pues bueno, si tenéis dinero y os sobra dinero, sí. Un micro pequeño, un micro que sea útil y que dé mejor calidad de audio. Pero no es estrictamente necesario. Lo que sí es bastante estrictamente necesario es la batería portátil. Ya sabéis que tenéis aquí abajo links para Amazon para que podáis comprar la batería que yo tengo, que en mi caso es una de 30.000 mAh. Es una que vale bastante barata y que está muy bien. Además tiene una linternita bastante mona para que podáis iluminar vuestro camino. Y por último, y no menos importante, que esto es algo en lo que solemos ahorrarnos dinero y no debéis ahorrar dinero en esto. Los cables. Comprad los cables. En mi caso yo tengo un cargador muy bueno, un cable para cargar el iPhone mientras estoy haciendo el streaming. En el caso de que tengáis un Android, compraros un USB-C o un micro USB, pero que sea de buena calidad. Asegurad de que sea de buena calidad, así puede ser trenzado muchísimo mejor. Y esto va a hacer que vuestro streaming cargue más rápido. Además, la batería que os he enseñado tiene carga rápida, por lo tanto vais a poder cargar el iPhone o el Android bastante rápido mientras que se hace el streaming. Y nada más, con esto se termina todo, así que os dejo aquí abajo en los comentarios que me digáis qué dudas tenéis. Cualquier duda, cualquier cosa que no os hayáis enterado, preguntádmela, porque aquí estoy para responderos. Y bueno, creo que nada más, que si queréis que haga más contenido de esto, las dos siguientes setups son un rango intermedio, que tenéis que utilizar una cámara para que se vea increíblemente bien, y el rango super heavy, que es el que utilizan los streamers IRL profesionales, como por ejemplo KIDI, Ice Poseidon o muchos más, que es con el Live View solo o un codificador de vídeo que estamos a punto de probar, porque lo tengo ahí reservado para ese siguiente vídeo. Así que dadle a like, apoyad el vídeo, suscribirse, comentad cualquier duda, y ya sabéis. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, y espero veros haciendo stream IRL por la calle, y que si me veis por ahí, por Madrid o por donde sea, que me pidáis una fotillo, y que resolvamos cualquier duda y charlemos un rato. Así que nada, yo me despido, que mi perra está hasta los cojones de mí y quiere salir, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.